¡Obito! 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 ¿Eres tú de verdad? Si sobreviviste, ¿por qué no...? Eso no es relevante en este momento. Pero... Bueno... Si quieres saberlo... Tal vez fue porque... dejaste morir... a Rin. Estoy... ¡Esto será divertido! ¡Obito! ¿Quién rayos es este tipo? ¡Madara Uchiha! Llegas muy tarde. Esta es la primera vez que me muevo en mucho tiempo. Me costó un poco volver a acostumbrarme. Pero... todo terminó. Creí que luchabas con el equipo... de la abuela. ¿No me oíste? Dije que... todo terminó. Es imposible. ¡Maldición! Toma. Esto es tuyo. ¡No dejaré que un viejo me dé órdenes! ¡Capturaré al ocho colas y al nueve colas! ¡Tú te encargas de los otros dos! ¡No lo harás nada! ¡Hacaremos contigo aquí y ahora! ¡Sincronízate conmigo Kurama! ¡Más el Shuriken planetario! ¡No de la bestia con colas! ¡No! Veo que ladras mucho. A ver si puedes moverme. El Chiquitón infinito es la única forma de llevar la felicidad verdadera a la humanidad. Solo necesito tu vida. No es maltrato, ¿verdad? Eres un héroe, ¿no es así? ¡Cállate! ¡No voy a caer con eso! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Súper bien eso! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tu poder supera incluso al de mí! ¡Cállate! ¡Pero! ¡Comparado con Hashirama! ¡Eres tan frágil como un jarrón de porción! ¡Tú eres el Batman! ¡Esta sensación! ¡Me recuerda a él! ¡No! ¡No eres Hashirama! ¡Ya van a dotar la plana! ¡Ya van a dotar la plana! ¡Ya van a dotar la plana! ¡Ya lo sé! ¡Sí! ¡Ya van a dotar la plana! ¡Oye! ¡Deja que te golpeen! ¡Sincronízate conmigo, Kurama! ¡No tendré contemplaciones con un zombie! ¡Sincronízate con planetario de la bestia con corras! ¡No pienso perder! ¡Protegeré a todos, cueste lo que cueste! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Lo ves? ¡No eres más que otro, Jinchuriki! ¡Vamos, Kakashi! ¡Sigue el ritmo! ¿Por qué te uniste a alguien como Madara? ¿Por qué no te callas de una vez por todas? Solo sabes hablar ¿Todo esto es por Rin? Es cierto No pude cumplir la promesa que te hice Tienes razón Soy basura Pero tú eres Un héroe de la aldea, de la hoja No debes rebajarte a mi nivel Estés en el bando que estés Todos los ninja que sobreviven Acaban siendo Basura Y tú eres el ejemplo Perfecto de eso Nadie puede huir del ciclo que la porquería De este mundo produce Por eso Voy a reconstruirlo Oye ¡Galuto! ¿Una multiplicación oculta? No tengo palabras para describir lo insufribles que son Así que Mejor les enseñaré algo Yo no soy basura Yo no soy basura Y nunca seré basura No No pienso permitirlo No dejaré que maten A ningún amigo mío No permitiré que nadie mate a un amigo mío Lo siento Naruto Yo te enseñé lo que Obito me enseñó Pero Casi pierdo el norte otra vez Obito Los ideales que transmitiste Siguen aquí Justo a mi lado Ahora solo tengo que proteger A Naruto Vamos Kai Naruto Derrotaremos a Obito Por el bien del futuro De acuerdo ¡Sí! Que sea menos Obito Si vas a empezar a ser dable a la gente Tendremos que eliminar Para la inversión De acuerdo Inténtalo Naruto ¿Va todo bien? Madara es muy fuerte Pero Bill y yo lo tenemos controlado Entonces Debemos acabar con esto Cuando ando es y ayudar No tardará No tardará Pero aunque no sirva para este combate Me conformo ¡Azalulga! ¡Azalulga! ¡Habui! Pero que fuera Naruto Nos pondrá en contacto con el futuro Así que ¡Cierra el ámpago! ¡Azalulga! 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 Hacer a Obito a un lado por un rato Tendríamos la oportunidad de detener al 10 colas Muy bien Vamos a ir por él Vamos ¿Pero qué? ¡Mandemoslo al infierno antes de que se recupere! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Sí! ¿Eso es todo? Sí Ya está De este mundo ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué? ¡Eso es! ¡No me digas que! ¡Aquí está! ¡En 10 colas! ¡No me digas que!